Estamos en la Junta, puerta de entrada de nuestra región, tuvimos una reunión muy importante con los vecinos de la localidad porque hay un cuestionamiento respecto al mal funcionamiento del Cefam. Esta es una infraestructura relativamente nueva que la comunidad luchó por muchos años por tener pero lamentablemente hoy día no está respondiendo a los requerimientos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no tiene urgencia, por ejemplo. No existe urgencia para poder atender a los pacientes, a las personas y lo que nosotros esperamos es que se puedan intervenir por parte del Servicio de Salud y eso es lo que planteamos ayer con el director, que se pueda intervenir esta infraestructura y sobre todo garantizar que tengan urgencia las 24 horas del día. No es posible que un Cefam con más de 40 funcionarios con una infraestructura moderna termine funcionando como posta y en la práctica ese es el gran problema. La necesidad de una urgencia. Se comprometió el director a reponer la ambulancia durante el segundo semestre y también por supuesto a cambiar una modificación, un mecanismo distinto para permitir que haya urgencia a las 24 horas del día y le vamos a hacer seguimiento a ese tema porque es fundamental que se solucione a la brevedad. Del mismo modo se pudo ver la situación interna del Cefam, un mal ambiente al interior del Cefam lo que termina repercutiendo lamentablemente en la comunidad. También nosotros esperamos que esta modalidad de salud también se evalúe una propuesta para toda la región porque el problema es regional lamentablemente, o sea en toda la región hoy día no existe la posibilidad de poder atender con la rapidez y la eficiencia necesaria que pide la gente. Antes con los paramédicos que había uno por cada posta, a veces la respuesta era mucho más rápida que hoy día que prácticamente este Cefam por ejemplo tiene portón cerrado después del horario de atención y eso evidentemente es lo que ha molestado y lo que ha generado tanta molestia al interior de la comunidad de la Junta. Creo que la comunidad quedó como conforme con los acuerdos que se tomaron, espero que se cumplan que se cumplan porque ya creo que la comunidad de la Junta ha sido muy postergada muchas veces con el tema de salud. También agradezco que haya venido el diputado Calixto y que se lleve la impresión de la comunidad de cómo está hoy día funcionando el servicio de salud que es el Cefam que tenemos acá en la Junta y que me gustaría que todo lo que se dijo, que todo lo que quedó en acta se cumplan porque eso creo que es lo que la comunidad hoy día quiere. Hemos tenido muchas reuniones y no se ha concretado nada, creo que hemos pasado muchos años postergando el tema de la salud y a esta altura, en el año 2024, creo que ya no nos merecemos esta calidad de vida. Creo que ha sido una reunión muy productiva, nos quedamos con un sabor de una respuesta bastante concreta por parte del director regional de salud, bueno, nos explicaba que hace poco también que está ya a cargo de la salud de la región, pero sí, todos los temas que aquí se conversaron, las problemáticas que existen, vimos con muy buenos ojos de que está la intención de poderlo solucionar a corto plazo. Y también me gustó mucho la intervención del diputado Miguel Ángel Calixto porque él fue muy claro y específico en señalar que él quería irse de acá con compromisos claros y concretos para no tener que volver en otra oportunidad y que estemos todavía con los mismos temas que no haya solución a lo que hoy día conversamos.